y hoy aquí estamos el sector lisa velita y yo tv como con un personaje de aquí de la del isabelita siri señor aquí estamos con coco liso la brega si es y soy yo que lo que hay mi hermano cómo está todo cuénteme su historia coco liso porque la historia suya es una historia fuerte y quiere que el mundo conozca su historia cuéntemela bueno vamos a contarle en base a la historia de mi vida personal desde cuando yo viví en los eeuu como me fue en los momentos que yo estuve por allá bueno yo la primera vez que tuve el problema que estuvo en eeuu fue ya un jovencito como de 12 14 años el primer problema que tuve fue en la escuela la escuela no me fue bien porque aprendí el idioma pero en realidad fue un poco mal un poco mal coco liso un poco mal pero en qué sentido le fue mal a usted la escuela cuénteme qué pasó hay en el sentido de qué yo me fui una persona muy sana de aquí de república dominicana me entiende jugaba que boli y eso seguía ya en lo mismo pero después me tocó tener unos cuantos problemitas y en la high school de donde yo estudiaba ok coco ya lo cuántos años usted se fue de aquí de república dominicana a los eeuu yo me fui como de 12 para 13 anota se fue un menorcito o sea que ya allá fue que usted comenzó la mala vida como como decimos nosotros la pámpara ya 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 ok entonces cuénteme qué fue lo malo que le pasó allá en el colegio no en la escuela fue un pequeño problema que tuve también de adición me entiende tú sabes que la escuela ya siempre se rige por por banda y y muchos problemas que uno siempre tiene ahí ahí yo lo que tuve fue que nosotros teníamos la costumbre de de prender los tabacos de marihuana dentro de la aula de la escuela y hubieron unos profesores no sé si era racimo pero que ellos se cogieron yo yo pienso que fue que ellos se cogían conmigo porque la mayoría de alumnos que se juntaban conmigo que hacíamos eso no puede ser que pase un examen me entiende el grupo entero y yo no lo pasa donde ellos se fijaron del mismo examen mío entonces la profesora me había dicho que me iba a quemar la materia y yo le dije que si me la quemaba iba a tener problemas entonces después que yo supe que ella me quemó la batería el problema y después que ya le quemó la materia porque usted mismo que se la quemó que para qué pasó después no hay vino la y vino como 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 un conflicto entre ella y yo y yo le dije porque usted me quemó la materia no que esto que lo otro entonces pues una yo agarré y le mandó una silla atrás le partí un pie y entonces y de ahí después que le partió el pie a esa profesora que le pasó a usted y ahí fue de una vez prisión de menores en pensilvania en la loma y qué tiempo y qué tiempo duró allá en prisión ya y yo dure como tres años y pico tres años y pico y queda tenía que qué edad me dice usted que tenía tenía como como yo tenía 14 para 15 o sea que usted como quiera salió siendo menor sí sí y a los 18 años ok y después que salió de ahí que usted hizo no después que yo salí de y ahí me tuve que escribir en una escuela de ya personas mayores allá le dicen el gd eso como un una especie como de prepara aquí me entiendo y ahí entonces siguió la delincuencia siguió más profunda porque ya yo me estaba juntando a con con unos coros que 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 tenía más me entiende como más potencia delincuencial comenzamos en los robos de carros vendedera de sustancias y un cien número de cosas y rompiendo apartamento problema de toda la índole eso fue siendo menor no ya cuando yo salí de la prisión auto en verdad que salió a los 18 años ok qué tiempo duró fuera después porque yo me imagino que usted cayó preso después de esa de esos otros delitos que siguió no no ya de ahí me tocó un tiempo de pasar mucho trabajo porque de ahí me pusieron una persecución policial duré como seis meses huyendo a la policía y eso entonces yo después yo agarraron y me agarran cuando me llevaron a prisión yo lo que hice fue que hacer las investigaciones que ellos tenían que hacer entonces después de ahí ellos me soltaron bajo palabras pero tú sabes el chivateo para que uno chivate y yo decidí cojo un bulto y me fui a puerto rico ok ok mi gente están escuchando están escuchando la historia de cocoliso ahí pueden dejar sus comentarios abajo señores vamos a cocoliso y en puerto rico después que usted fue a puerto rico que usted comenzó a hacer allá en puerto rico o ahí dure aproximadamente tres años porque yo yo fui a puerto rico fue para devolverme estaba viviendo en una casa de una amiga de mi mamá después de ahí me mudé en un apartamentico solo en una segunda pero después muchachos ahí después estaban esos boricuas como virados conmigo porque tú sabes que nosotros somos la pampa a nivel de mujeres las mujeres son toditas de nosotros y ellos que ven que un dominicano se está acercando a los sitios ellos quieren meter manos de una vez porque ellos saben que nosotros somos rápido con las mujeres comenzar a quitar la mujer eso a eso borico allá entonces aquí está será no no yo porque yo nunca me entiende pero había una muchachita que vivía al lado de mi casa que daba de la segunda yo veía el patio de ella cuando ella venía loco a enganchar la ropa esa mujer ya tú sabes una menorcita bacanísima y venía enganchar la ropa y me atempante y de todo y ahí comenzó ya saludarme esto me preguntó de dónde de dónde yo era porque allá y boricua que son de hasta de mi color y todo pero tú sabes que cuando tú vas del norte para puerto rico se nota como si tú viniera del norte para república dominicana porque tú te eso es caribeño yo subo el que aquí ok ok y usted llegó a tener algo con la menor coco liso sí después ya comenzó comenzamos a ser un amigo ella me me habló una vez y que de que si me gustaba el arroz con huevo como yo dice yo sí en mi país lo hacen también yo me lo como me comenzó a pasar cositas después de ahí ella se volaba para mi casa pero que yo veía que llegaba un chamaquito a la casa de ella en una bajo para villapalmera a comprar un poco de pato como ellos le dicen digo yo quiero ir a comprar un poco de pato ya me dijo en la otra esquina villapalmera para yo fui yo veo uno de los chamaquitos que va a la casa de ella pero yo no sé qué novio de ella ok no tengo luz de que que ese chamaquito está metiendo mano con esa chamaca en una ella sube para mi casa por la parte de atrás de su casa me entiende y de ahí comenzó la pampara ya ya ok ok vamos a volar a la menor vamos a volar a las mujeres porque estamos ok aparte de eso me se consiguió esa menor ok y lo trabajo allá que usted se dedicó allá en puerto rico yo no trago no no pude trabajar porque al yo tener problemas que tenía en eeuu se me hacía difícil yo tenía miedo porque yo dije me van interceta aquí mismo tuve el dinerito que yo tenía ahorrado yo mandaba a buscar le decía a la esposa mía que me mandara algo y con eso yo me manejaba y hacía mi chilepita también a veces me iba a trabajar con los panas construcción y vainas y ok yo sé que usted llegó a tener su familia en los eeuu claro yo tengo dos hijas yo tengo una que ingeniera arquitecto y la otra es oficial del fbi hoy como es ingeniera y oficial o sea que el tipo está ok y ella te mandan tu boronita de allá si me dan algo ahí me dan 150 pesos cada una una a los 15 otras los 30 y la vieja me ayuda con algo tú sabes ahí en la casa tranquilo ok 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 vamos a seguir en puerto rico y ese tiempo que usted vaya en puerto rico usted lo duró sin trabajar sin trabajar como estoy aquí así mismo chiripeando porque tú sabes que trabaja ella cuando no está empleado entiende pero yo chiripeaba o yo me dedicaba a lo mismo que hago aquí plafón a veces me decían que hay que arreglar una tubería de drenaje entiende yo la arreglaba y cosas cosas tuve que uno que no tienen 100 mucha ciencia pero hay que aprender a hacer electricidad y esas cosas cosas así ok y desde o sea que de puerto rico usted vino a república dominicana si de puerto rico entonces los menores le dieron para mí por la chamaca porque después la chamaca como que se estaba poniendo como como que no quería estar con el chamaquito o pero de buena primera estoy yo en el apartamento ella me voy a salir me dice no salga por favor y está llorando y yo pero porque cuando miro para abajo que le digo a la amiga mi mamá que vive en la segunda le digo a la amiga mi mamá mira y qué es lo que está pasando me dice tú tienes problemas grandísimos no bajes que te van a matar esos chamaquitos había como como nueve chamaquito y todos estaban armados hasta con un sí ok y usted llegó a tener problemas serios allá no no lo único problema que yo tuve serio fue ya en washington estuvo en el estado donde yo vivía entiende que nosotros estamos haciendo de todo ok 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 entonces y aquí y aquí en república dominicana a que se dedica a lo mismo de siempre a lo no no porque aquí después que yo llegué yo lo que me he puesto a trabajar en una vez como que yo tuve un momento que tuve en problemas delincuencial y aquí pero que sucede caí preso a los dos o tres años de llegar de puerto rico caí preso aquí dos años de cárcel hice en la victoria ok ok pero que usted hizo que tipo de delito usted cometió que duró esos dos años aquí o me agarran con un con un con una sustancia ahí en huachupita en el número 2 subiendo la subía se me tiran la policía yo no lo vi era de noche venían con pasa montaña y cuando yo lo que hice cuando yo quise venir a votar todo ya yo estaba encima de mí el tipo mira la vaina aquí entonces el pana mío que se fue ah no y cállate que nosotros andábamos en esa vez con la hija del vicepresidente y la trabajadora que era mujer de un amigo mío que le dicen jaro el día ahí de alma rosa ok ok un lío del diablo porque entonces yo lo que hice fue que me eché toda la culpa yo entiende pero ellos estaban buscando me dijeron que usted se ha pegado de esa jipeta yo estoy mirando en esa jipeta ellos están ahí encondidos entonces cuando ellos me echan mano que me pusieron la esposa para irnos para el destacamento él se fue yo dije coño me van a soltar porque él tiene billetes el chamaco me entiende digo yo jaro me va a mandar a soltar pero cuando ellos quisieron venir a soltarme ya me tenían en la máximo gómez procesándome luego de ahí salí y como que la depresión me puso mal y duró un tiempecito usando el crack sí con con yelva aquí en la isabelita ya ok ok y en ese tiempo después que usted salió que cayó en el servicio del crack no hace ya que qué tipo de de delito usted cometía oh tú sabes cómo es el crack de la destrucción del hombre mi hermano esa vaina te agarra y te desgrana y te pone la mente chiquitica porque yo agarré no sé si usted se recuerda o vivía ahí cerca yo agarré y vendí hasta el tinaco fue un desfalco que yo hice en esa casa con 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 ese crack entonces de ahí me orientaron porque yo también tenía problemas con la policía yo me puse yo 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 duró un tiempecito a carta blanca dos cartas blancas tenía y que usted hizo para que para que lo tengan carta blanca o lo que lo que estábamos haciendo robando carros tú sabes que había una aquí había una pequeña bandita que nos dedicábamos a robar los robos de carros camiones va y nací cuando yo vi que comenzaron a matar todos los tígeres y de todo no tenían de vivir a veces dormía en el triángulo de la san vicente a veces me iba por un play a dormir a veces dormía en un techo entonces yo vi un muchacho que estaba vendiendo patelito en la calle de hogar crea y le pregunté y él me orientó y yo dije coño pues entonces para yo enfermarme mejor me voy para allá y me fui por Galcrea o sea que usted está vivo de casualidad usted está vivo ah pues fue que usted vino con el... usted vino allá de los Estados Unidos usted robaba carros allá de los Estados Unidos y cuando llegó aquí lo seguí haciendo lo seguí haciendo tú sabes que ya uno viene con la práctica y traía maquinaria más moderna que la que tenían los tigres usted no tuvo problemas con los trinitarios y... los trinitarios nunca tuve problemas los trinitarios eran gente... porque yo... aquí en República Dominicana yo nunca estuve en... 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 en banda ni nada de eso pero... me mantenía parcial me juntaba con todos los tigres ok... tú no era de que de king ni nieta ni esa vaina allá sí... allá sí... allá sí... allá yo era sangre allá tú era sangre claro porque allá para tú... para tú poder manejarte bien tienes que meterte en una vainita para... para poder... ¿me entiendes? porque... allá es de pinga, allá no igual que aquí, allá te detonan rápido ok... y cuando tú caes... y cuando tú caes en... en hogares crea como tú te manejaste allá mira... para que tú... para que tú... yo me manejé súper bien yo llegué... hasta que me entregaran la casa si me la entregaban porque yo me le desaparecí a la familia luego... ya cuando en una como que me quiero ir porque veo como que el tratamiento no va conmigo... ¿me entiendes? yo lo que hice fue que me quedé ahí al... cuando me hicieron educador ya ahí yo manejaba mi dinero... todo... yo dije coño... la cosa está mejor... yo le decía a la esposa mía... cuando ese tiempo era ahí... la esposa mía... que está en España... ella iba a la visita y... de ahí no íbamos a un hotel... y yo duraba los días que iba a durar con ella ahí... dos o tres días de visita... porque no tenían de estar aquí en la capital... me quedaba ya mismo en Higüey... y después de ahí la cosa fue... se fue... poniendo bien porque... eh... yo fui director cinco años de igual crea... con un curso de psicología... y me hicieron director... aparte de esos cinco años usted duró siendo director... ¿cuántos años más duró? o sea por todo... ¿qué años usted hizo allá en... en Hogar Crea? sobre cinco años en Hogar Crea... me limpiaron... todas las fichas que tenía... y me reeduqué... pero usted me dijo a mí que duró cinco años... y le hicieron... ah... pero hicieron director desde que llegó... no... porque ya... en Hogar Crea... después que tú duras seis meses... estás en educador... ah... bueno... yo no sabía ese chino... tú eres educador... ya... a los ocho meses... nueve meses... ya ellos te tienen preparado para tú dirigir cualquier grupo... de sistema terapéutico... ok... ok... están escuchando señores... la historia de Coco Liso... pueden dejar su comentario ahí abajo... Coco Liso... y después que usted salió de Hogar Crea... ¿a qué usted se dedicó? oh... a lo mismo que me estoy dedicando ahora mismo... ahora mismo yo lo que estoy trabajando... es chirrón... electricidad... y... chiripeando... cualquier cosita... que haya que hacer... ¿me entiende? para uno... sobrevivir... ¿pero no tuvimos más problemas después que salió de allá? no... 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 gracias a Dios no he tenido más problemas... el único problema que tuve fue ahora... que ya cuando me... me estoy por poner un poquito normal... lo que viene... un... un amigo mío... y me desbarata el carro... después de ahí... yo no he tenido más problemas... de... pues... de... justicia... ni nada de eso... ah no... pues... o sea que tú saliste limpio completo ahí... completo salí... pero... eso no quiere decir... que cuando tú sales de Hogar Crea... sea... ya tú dejaste... di que di que di que... di que la droga... ni nada de eso... igual que la te ayuda... autocontrolarte... el que... el que tiene que poner de su parte es uno mismo... ¿me entiende? y... encomendarse a... a... a los caminos de Dios... para poder... sobrevivir... porque que... es un vicio que no es todo el mundo... que... que... que lo deja así por así... tampoco... ¿me entiende? eso hay que tener una fuerza... de voluntad... ya tú sabes... y ese amigo tuyo que te echó con el carro... no te resolvió con el carro... no... no me ha resolvido... Manuelcito... el de la Pámpara... ahora me sacó un disco... dije que en diciembre... me van a dar con los metales... ¿y por qué te sacó ese disco... Cocolizo? yo no sé... seguro el incendio... eso fue ahí en Nitro... salió ahí... di que di que... a Cocolizo que se prepare... que en diciembre... lo vamos a dar con los metales... después que me había chocado el carro... pero no... estamos bien... estamos en justicia ahí... ¿me entiende? yo no soy enemigo de él... ni nada de eso... porque... eso es material... ¿me entiende? eso se resuelve... o sea que ya tú no estás en la delincuencia... Cocolizo... ya tú estás limpio ya... no, no... gracias a Dios... yo no... no quiero saber de nada de eso... ni de policía... que esté cerca mío... y me venga a fatidiar mi vida... ¿me entiende? pero un delincuente retirado ya... yo sí... gracias a Dios... con honores... ahí están escuchando... Cocolizo ya se retiró de la delincuencia... señores... dejen su comentario... cualquier duda... ahí pueden comentar abajo... no, no... pueden comentar... el que... el que tenga... cualquier comentario... en base a mi persona... ahora... de... de... por lo menos... de... 10... 12 años... para acá... puedes chequear... para que tú veas... que yo soy una pámpara... eh... yo soy la pámpara... ya... 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 o sea que ya él está limpio... señores... ya... vamos a creerle en él... claro... sí... bueno... pues usted sabe... usted me pidió su entrevista... y le hice su entrevista... ya... vamos a... terminar aquí... gracias... no... porque esa entrevista... eh... recuérdese que... se repita otra vez... porque a veces hay cosas... que se le escapan a uno... que uno tiene que pensar... y tirarla para adelante... también... ¿me entiendes? oh... ok... entonces démele un consejo... a esta juventud de ahora... que va subiendo... démele un consejo... o el... el mejor consejo... que yo le puedo dar es... que pongan de su parte... y tiren para adelante... que la vida... siempre... va a seguir... el pavimento se queda... y tú te vas... tiene que aprovechar... la oportunidad de fortuita... que te está dando la vida... ¿me entiendes? que es un regalo... que nos dio Dios... para nosotros... echar para adelante... esto es prestado... tire para adelante... mi hermano... y goce su vida... a como usted pueda... ya... ya escucharon a Cocolizo... la juventud... señores... ya lo escucharon... y así es que... copien de Cocolizo... ya que él está vivo... de casualidad... señores... así es que... vamos a... y otra cosa... y otra cosa... a veces yo me miro... en el espejo... y digo... coño... y llegué a 51... y yo tengo 51 años... yo no estoy supuesto... estar vivo... a este tiempo... ya... ya... y está vivo... Cocolizo... vivito y coleando... estoy vivo... para que lo sepa... ok... ya señora... vamos a despedir... esta entrevista señor... gracias Cocolizo... y ustedes saben... mi gente... se me cuida... y que el señor... lo bendiga a todos... para... y...